Montería abrirá nuevamente las puertas a los atletas en la carrera Río Media Maratón en el mes de noviembre. Esta competencia es un evento que ubicó a la ciudad en la agenda de maratones del país. Estamos muy felices de poder anunciarles la fecha de la segunda versión de la carrera Río Media Maratón, un evento que en su primera edición fue un éxito sin precedentes y que esperamos en esta oportunidad tenga muchas más personas participando, indicó la gestora social del municipio de Montería, Antonella Vega. Para la versión 2022, los deportistas que participaron en el año pasado recibirán un descuento, motivándolos a volver a esta aventura. Se espera que varias importantes marcas se vinculen, entre ellas ELEC, Afinia, Urbacer, Veolia, entre otras. En la primera versión de la Media Maratón de Montería participaron atletas de países como Estados Unidos y Venezuela y de ciudades como Barranquilla, Medellín, Cincelejo, Cartagena y Bogotá.